La Máquina La Máquina La Máquina La Máquina Tiene sus ojos, tiene su boca, tiene su cuerpo, y sus caderas, tiene su pecho, y su cintura, y esos ojos La Máquina Y de esa mujer me gustan sus piernas, sus caderas, cintura, coditas, me gustan, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad Y de esa mujer que tanto me gustan sus sonrisas, sus piernas, sus pechos me gustan, de verdad, de verdad, de verdad Música 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 Música